Aquí les va el golpe de pecho, amigos, a petición de mi amigo David Pineda. Se me está acabando lo buena que soy, y me está llegando lo mala por dentro. Yo no sé matar, pero voy a aprender, padecipar todo el mal que me has hecho. Y si llego a ser asesina por ti, bajarás por eso, derecho al infierno. Ya me estoy volviendo tan bien como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo. De rodillas besabas la cruz, y llorando con golpe de pecho. Yo creía que rezabas por mí, ¿quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Saluditos, amigos, no hay que creer, a la primera, ¿no? Bendiciones para todos, y hay que disfrutar la vida, que solo hay una. Si por esas cosas que acabas de hacer, se molesta Dios y me manda un castigo. Yo voy a rezar un rosario por ti, pa' que te perdones lo malo que has sido. Y si ya no tienes en el fuego el Señor, yo sería capaz de quemarme contigo. Ya me estoy volviendo tan bien como tú, como tú lo hacías en la iglesia del pueblo. Y de rodillas besabas la cruz, y llorando con golpe de pecho. Yo creía que rezabas por mí, ¿quién iba a pensar que me estabas mintiendo? Ahí le quedó, amigo David, bendiciones. Saludos.